Vamos a conocer la historia del Aleph-Beth. Tenemos aquí la primera letra del alfabeto, Aleph. Podemos observar la forma proto-cananea, la forma paleo-hebrea y la forma moderna o aramea cuadrada. El Aleph se representaba con una cabeza de toro o bien una cabeza de buey. El toro era un animal enorme, más grande de los que conocemos nosotros, imponente con su fuerza. Por eso representaba fortaleza y se utilizaba también para referirse a un jefe o a un líder. Este es el significado literal de la palabra Aleph y también tenemos un significado espiritual. Fuerza, poder, monarca, gobernante, soberanía, unidad, es decir, Dios. Dios que es la fortaleza en sí misma, el poder, el rey, el que gobierna sobre todo, el soberano, el que mantiene la unidad, el que es uno. Por eso se suele representar con la Aleph a Dios. Es curioso que en la época antigua, en la época proto-cananea, a los dioses se les creaba un pedestal. Un pedestal sobre el cual se sentaban los dioses. Este pedestal era casi siempre la figura de un toro, un toro enorme. Y sobre ese pedestal, sobre ese gran toro, hecho de oro, se sentaban los dioses antiguos. Por eso podemos ver en la historia del éxodo, cuando Moisés regresa con los diez mandamientos, encuentra al pueblo con un toro de oro, adorando un becerro de oro. No era ajeno a ellos la figura del toro como un pedestal para los dioses. Sin embargo, en esa ocasión los israelitas convirtieron en Dios el pedestal para Dios y adoraron al becerro de oro.